Solamente las estrellas te abrían con luz propia Así como Anitta Coraje Nuestra muñequita del amor Siempre con Manny Producciones Y los vitales del guayno Para todo el Perú Hay noches que me pongo triste Hay noches que me vuelvo sola Hay mucho tan engañoso Que a mí sola me aborrecí De haberte querido santo Hoy me encuentro yo tomando Me viando puta por puta Sufriendo porque te amo De haberte querido santo Hoy me encuentro yo tomando Bebiendo puta por puta Sufriendo porque te amo ¡Ay, Anitta, Anitta! Hay noches Hay noches que me pongo triste Hay noches que me vuelvo sola, amoroso Hay noches que me vuelvo sola, amoroso Hay mucho tan engañoso Que a mí sola me aborrecí De haberte querido santo Hoy me encuentro yo tomando Me viando puta por puta Sufriendo porque te amo ¡Ay, Borracha, Borracha! Todo el mundo me dirán Pero esta borracha Junto, junto acabará ¡Ay, Borracha, Borracha! Todo el mundo me dirán Pero esta borracha Junto, junto acabará ¿Ya ves, amoroso? Algún día Algún día Esta borrachita se acabará Pero mientras tanto Hay que seguir bailando Con tus canciones Ahí están las hermanas Rómula Gaudencia María Camila Y Yolanda La familia Chucky Guadal Nos vamos a Moro ¡Muévete así! ¡Así con Anitta! ¡Moviendo la cinturita! ¡Bien! ¡Só! ¡Y nos vamos! A mi hermoso departamento de Anitta ¡Callejón de Guaylas! ¡Y callejón de Conchugos! ¡Bailando! ¡Así! ¡Gosando! ¡Así! ¡Vuelta a vuelta! ¡Vueltecita! ¡Mampasita! 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 ¡Mampasita!